¡Suscríbete! ¡Carita! ¡Turbo! Con amor ¿Por qué mataste mi corazón? Y yo te di todo mi amor Cariño ¿Por qué acabaste esta ilusión? Y tú juraste por siempre amor ¡Ahora que vienes a buscar Después de lo que me has hecho Vete no Perdóname ¿Ahora que vienes a buscar Si todo se ha terminado Vete nomás Y no te quedaré A bailar sal Sale Cholita Con Margarita ¡Ay! ¿Y dónde está el público más alegre de la fiesta que le va con la palma? ¡San Patea! 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 ¿Por qué vienes a buscar Si todo se ha terminado? ¡Vete nomás! ¡Yo me quedaré! ¡Yo me quedaré a bailar sal ¡San Patea! 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 Pero que bonitas bailan, salen, pero más bonitas gozan, salen, rompita y tachuelita Pero que bonitas bailan, salen, pero más bonitas gozan, salen, rompita y tachuelita ¡Y para que baile! ¡La gente linda de la empresa! ¡Cachotas del Sur! ¡Oye están las cervecitas, muchachos! Me bailaremos, Cholita, con Rosalina, con niña, gozaremos, tachuelita Y bailando, zapachadito, mueve, que vive tu poñerita ¡Como dice! Me bailes, salen, Cholita Me bailaremos, Cholita, con los salen de Bolivia Gozaremos, tachuelita, y bailando, zapachadito Mueve, que mueve tu poñerita Baila, que baila, salen, Cholita ¡Todo con las palmas, que suene, que suene! ¡Todo con las palmas, que suene, que suene! ¡Todo con las palmas, que suene, que suene, chiquita! ¡Ey! 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 ¡Toma tu chelita! ¡Toma tu chelita! ¡Toma tu cervecita! ¡¿Dónde está María? ¡Aquimo! ¡Señora María Sánchez! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bailaremos, Cholita, con los salen de Bolivia Gozaremos, tachuelita, y bailando, zapachadito Mueve, que mueve tu poñerita Baila, que baila, salen, Cholita ¡Ven! ¡Bailaremos, Cholita, con los salen de Bolivia! Gozaremos, tachuelita, y bailando, zapachadito ¡Mueve, que mueve tu poñerita! ¡Ja, ja, ja! ¡Nazala, Cholita! ¡Mueve los sombritos, Cholita! ¡Mueve la colita, chiquita! ¡Mueve los sombritos, Cholita! ¡Así, así, así! ¡Somos Diositos! ¡Dónde está Oscar Jesús Maricada! ¡Y para ti, con Lesslie! ¡Como baila, Rodivinca! ¡Muévete así, Salai!